Muy buenas tardes, bienvenidos a Estilo Medellín con ustedes, María Camila Salazar. Hola, hoy me viste Blessed, before and after. Somos fabricantes colombianos, vendemos al por mayor para quienes quieran ser nuestros distribuidores. En pantalla estará saliendo un número para que se contacten con nosotros. Vivimos en pro de las mujeres cabeza de hogar para que tengan su propio negocio y su libertad financiera. Bueno, y hablando de emprendimientos, de libertades, de todo este tema, ¿por qué no hablamos de uno que tiene que ver con calzado, que precisamente es uno de los fuertes en la industria de la moda? Hola, yo soy Juan Manuel Narváez, uno de los creadores de Vicio Moda. Vicio Moda es un arte heredado por parte de mi padre, toda la vida se ha dedicado al calzado. Somos una fábrica con más de 22 años de experiencia. Hemos estado aquí siempre en el barrio de El Salvador, dándole trabajo a los antioqueños. Somos una marca ahora, junto a mi padre, que nace esta marca Vicio Moda, para darle a ustedes al público el tema de nuestra arte, de nuestra esencia como marca. Nace Vicio Moda junto con mi padre para darle ese toque a siempre a la fábrica, ya dejar de ser maquila y empezar a sacar nuestra propia arte. El tema del calzado femenino con parte es heredado, es el calzado, como ustedes saben, que más se consume, es toda una obra hecha a mano, desde los detalles de las hebillas, desde el corte del cuero, desde las suelas. Entonces, el tema del calzado femenino es un tema que se da para crear y para innovar en temas de calzado. Y toda esa parte es que es heredado y es un calzado que se puede combinar colores, mientras que el del hombre es un poco más de tenis, un poco más formal. Entonces, con el calzado de mujeres podemos combinar colores y estilos. Hemos tenido una muy buena aceptación por el tema de que es un calzado que tiene muy buen terminado, es todo hecho a cuero, es una obra hecha a mano, la gente lo valora mucho. Entonces, las clientas que tenemos son muy fieles y siempre que sale un nuevo zapato, entonces hago Juan Manuel, muéstrame este nuevo, me mató este. Entonces, valoran el zapato, valoran el arte y saben que es un zapato que es duradero, un zapato que les va a servir para toda la vida. El estilo de Vicio Mova es un estilo muy diverso, es un estilo que acoge todas las edades, venimos de una colección que se llamaba Renacer, que era un poco más clásico, colores más sobrios, para temas más señoriales. Entonces, ahora rematamos con una colección nueva que es Garden Fusion, una colección que contrae colores, más juvenil. Entonces, Vicio Mova es un tema diverso que acopla todas las edades y todos los estilos. Mi invitación es que conozcan este proyecto, conozcan esta herencia familiar, conozcan todo el trabajo que hay detrás, conozcan que esto es un trabajo que le da también trabajo a los antioqueños, que esto es apoyar a los artesanos del país, de Medellín. Entonces, no podemos perder estas costumbres, los acompañan que conozcan los zapatos, conozcan cómo se hace todo este tema del calzado. Y por aquí, bienvenidos. Esto es Vicio Moda, redes sociales Vicio Moda Co. o nuestra página web, viciomoda.com. Hoy tenemos una invitada con muchísimo estilo. Ella es Ani Cardona, quien aparte de ser nuestra invitada, también es nuestra compañera de trabajo. Hola, hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación al programa. Bueno, Ani, yo quería que comenzaras hablando de lo que significa ser presentadora, ser presentadora. Todas las mujeres quieren ser presentadoras. ¿De qué significa estar ahí? Ahí lo dijiste todo. Todas las mujeres quieren ser presentadoras, pero realmente es un arte. Es muy difícil serlo. No es solamente pararse frente a las pantallas, sino que es tener identidad propia. ¿Qué tan importante es transmitir algo frente a la cámara? Y no solo a la cámara, sino a las personas que te están viendo. Supongamos, cuando yo estoy presentando y estoy triste. ¿Tú crees que eso se transmite? Claro que sí. Los ojos lo dicen todo y las miradas son el espejo del alma. ¿Hay que estudiar, hay que leer, hay que prepararse o ya, o simplemente pasta con leer el teleprompter y ser bonita? No, pues ¿cómo así? Todos los que estamos acá creo que nos hemos preparado. Yo por lo menos tengo cinco años de carrera universitaria y claro, es a lo que le debo todo. Cuéntanos, ¿cómo ha cambiado tu estilo a través del tiempo? ¿De pronto antes eras urbana o casual o con qué estilo te identificas? Creo que siempre he sido una mujer muy relajada, aunque cuando me ven en la calle yo siempre soy de ropa deportiva. Amo el deporte con toda mi vida y con toda mi alma. Si fuera, por mí me vendría todos los días, o sea, con mi ropa a entrenar y me iría a entrenar derecho. Para trabajar, digamos, en televisión y todo este tema, ¿hay que tener una habilidad especial o no? Yo creo que, a ver, ¿cuál sería esa habilidad? Yo creo que como amar la gente, amar el público, tener mucho amor hacia las cámaras, poder como entenderse con el otro, saber escuchar lo que nos están diciendo y por supuesto saber expresar a las cámaras todo lo que vamos a querer expresar. Ani, háblanos sobre tus redes sociales e invítanos para estar pendientes de todo tu contenido. Bueno, primero que todo en mis redes sociales van a encontrar, número uno, ventas. Porque amo las ventas, soy una apasionada, entonces, quien esté buscando ventas de tecnologías, tengo una tienda de mascotas que me apasionan las mascotas. Mis redes sociales son Ani, con doble I, Sema Enrique, y bueno, espero que me sigan para que encuentren mucho contenido bacán. Ani, encantados de tenerte acá, verdad que muchísimas gracias por compartir este espacio tan especial con nosotros. Sigan conectados con toda la programación de Telemedellín, aquí te ves. Y recuerden que la moda pasa, pero el estilo permanece. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!